Y se venía chiquita, a la pesta, ahí está la chiquita Y se venía chiquita Los titulares de los vinos dicen que están en la mano Los titulares de los vinos dicen que están en la mano Y Y vamos a estar conmigo Y ahora en el capítulo, ¿cómo dice? Y ahora que estoy nido en el corso y conmigo Oye Y como dice Y ahora que estoy nido en el corso y conmigo Y ahora que estoy nido en el corso y conmigo Ahora que están nido de la linda guanda luis dos de baile ahora, ahora, descarta el lindón y dice y como dice y lo que estamos viendo en la linda guanda luis y lo que estamos viendo en la linda guanda si quieres me iré hazlo así este corazón es el enamor todo me te silla vacío no sentíme que soledad todo el día que quedó corazón y cuando tuve la que quedó corazón y cuando tuve la que quedó el sol y cuando tuve la que quedó la paz y cuando tuve la que quedó育ita y cuando tuve la que quedó corazón y cuando tuve la que quedó atención y cuando tuve la que quedó ¡Suscríbete al canal! 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 y bien con Andrés